De banda sonora llegamos a las páginas centrales de nuestra revista, al póster. Un póster un tanto sofisticado con un grupo inglés que hace muy poco tiempo ha sido número uno en Inglaterra con una canción que ya fue éxito hace algún tiempo. Un grupo que se llama The Tourist y una canción que se titula Ahora te puedes marchar. Suponemos que todos nuestros amigos la recuerdan, como suponemos también que lo van a pasar muy bien con estos muchachos The Tourist y su cantante solista. Es una mujer extraña, sofisticada, agresiva, que se llama Annie. Aquí está, para todos los amigos de España, para todos los amigos de aplauso, The Tourist y sus nuevas canciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!